como que no no como que como grace mendoza no no la filia no la siga tiene que seguir me acaba de encontrar cosas chéveres que encuentro de paisaje pero tiene que avisarme con tiempo pero que tiene novedades ya le voy a contestar ya se fue con otro hotel tiene otro bien llega a la plena llega a la plena no no tiene novia no no tiene novia y por qué 23 años me cojeron sin novia y por qué y por qué sin novia porque no da chance usted es muy dura no sé no no ha llegado el indicado todavía y cómo debe ser el indicado trabajador de la trabajadora fuerte fuerte que creen dios que creen dios que más inteligente nada más que creen dios trabajador trabajador fuerte aquí tú lo estoy escribiendo usted camillador camillador inteligente fuerte fuerte aguerrido pelo amarillo pelo amarillo está bonito está bonito gracias cuatro años otra vez 23 añitos 23 añitos 23 añitos 23 añitos 23 añitos mire toda la flor de la juventud mire para ustedes acompañamiento mire todo eso tremendo tremendo y yo estoy que para acá y hay una piedra en el tú que la me pese una tía la pica la pica la javispa está hinchada está hinchada hay que tomar algún medicamento la javispa yo pensé que era algo de verdad que me me ha no de verdad es muy hinchadísimo está hinchada ya que si eres flana se ha puesto algo se ha puesto algo natural 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 no voy a operarme nunca nada no nunca nada no todo no necesita bueno necesita todo lo que todo lo que se necesita tener la carnicería está llana está llana está bonita y así no tiene novio no estoy metido en un hueco ¿qué pasa con los obreterios? no sé oye pero usted está estudiando ¿no se graduó? no me falta un semestre ¿para qué? con tu habilidad y auditoría y tiene un poco ¿dónde el curso? ¿qué con tu curso ha hecho? yo soy técnica en enfermería soy maquilladora soy contadora auditora y emprendedora y emprendedora que es lo más importante emprendedora invita a la gente que vaya a su negocio bueno están todos invitados a visitar Vélez 21 UGTIC visiten y van a recibir prendas muy bonitas ¿dónde queda? ¿dónde queda? estamos ubicados en el CC1 Puerto Viejo Centro Comercial Puerto Viejo ahí vea atendido por tremendo un cliente yo las voy a poner guapas a todas sus chicas pero usted compra usted que la compra usted le hace un le hace un retoc un maquillaje sí estamos con oferta ahorita por 50 dólares el maquillaje es gratis ¿no es gratis? un maquillaje profesional valorado en 30 dólares le va totalmente gratis usted ahí mismo en el gabinete ahí en el almacén no ahí yo tengo un estudio sale vestida y sale bonita sale transformada transformada así que los hombres si quieren ver a su mujer guapísima llévela a ver 50 latitas si los invitados nos han venido ya ya están viniendo hasta el toque queda ay 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 es que nos vamos de largo Tili voy chupo está bien por eso por ahí cortale Tili bueno un saludo a los seguidores de Tili bueno un saludo a todos los seguidores les presento esta pinta venimos un combinadito ven un combinadito como